¡Hey Watapex gente! ¿Cómo están? Hoy les enseñaré a conseguir las habilidades de Upp o Mayupp que se consiguen en las misiones 138, 141 y 142. Empezamos en la misión 138, deberemos mantener vivo a Upp para que reiva a Goku y a Ti. Debemos mantener vivo al mismo durante el resto de la partida para que se active el evento secundario. Una vez hecho esto, simplemente nos enfrentamos a los 3 dragones manteniendo vivos a Goku y a Upp. Debemos eliminar a los dragones con ataque definitivo tan rápido como podamos y si hicimos todo bien nos darán Cazador Deslumbrante. Seguimos con la misión 141, aquí no hace falta activar el evento secundario, solo debemos avanzar con naturalidad en la misión y eliminar a Cell con ataque definitivo para obtener Rompeo Brutal. Y a Cooler de la misma forma para obtener Bombardeo Dragón, ambas enmarcan la leyenda de obtuviste habilidad. Para terminar vamos a la misión 142, nada más iniciar la partida iremos directo a Contra Upp y lo eliminamos con ataque definitivo. Si aparece la leyenda de obtuviste habilidad, habremos conseguido la última habilidad, solo resta terminar la misión y así conseguiremos impacto relámpago. Sin más espero el tutorial les haya gustado, soy Rascaldi y nos vemos a la próxima. Gracias por ver el video.